¡Hola gente! Estamos acá probando a este bebé con Magnum C El blitz, ese lo regalaban hace tiempo ya Y las Magnum están, pues allí mucha gente las tiene, mucha gente no las tiene Si las vamos a ver las estadísticas, 350 metros de alcance y hace 3000 más o menos de daño Esto es full MK3 La cuestión es que la recarga, fíjense allí, es súper corta Es un arma que prácticamente siempre tiene munición Si yo la quiero cambiar, ejemplo, vámonos a la tienda Ella está en un nivel bastante bajo, fíjate Vale 1000 de AU y es la de la familia T2 De la liga T2, sí Vámonos a una partida gente, para ver cómo nos va a funcionar Antes de irme, ¿cómo la voy a usar? Tengo que activar el Super Saiyajin con el Nuclea Amplifier Y luego el Overdrive Unit Así que tengo que jugar antes bastante calmado Para hacer algo de daño, sí Algo de daño con esta arma Y poder activar bastante todas esas estadísticas Sí, aparte de todo Uff, esto como que no me cargó Bueno, sí me cargó ahí Aparte de eso, tengo el Drone que me aumenta 70% de daño Pero no lo voy a usar mucho, sino cuando necesite, sí Necesito tener defensa porque no tengo las stands No tengo nada Y me pueden reventar muy fácil Uff, un mapa bastante, bastante complicado de utilizar Pero vamos a tratar de hacer buen desempeño No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido Y por favor, comparte este video con tus amigos del clan Los que tengan armas viejas Sí, la gente que es nueva, pues quizás no tiene ni una de estas Así que no les voy a decir Uff, gástense tanto AU De verdad que son 4 AU Que sería bastante 4.000 de AU Pero estas armas tienen una pequeña diferencia Que maxiarlas te va a salir en menos de 70 millones Si llevarlas de 1 a 12 MK1 te va a salir como 64 millones Si según mi testeo Y una que sea de Liga 4 te va a salir en 170 millones Si 170 millones no te parece extremadamente todo alto Pues ahí te dejo más o menos Uff, este me va a activar el overdrive No, no me lo activó Pero hay que ir por balizas Esa sería la diferencia Es decir, todo el AU que te salvas Que te gastas, perdón, en esta arma Te lo puedes también ahorrar en plata O sea, es algo como una balanza Tú ves, si no tienes mucho AU No lo compres Pero si tienes mucho AU Y quieres ahorrar plata Sí que sí, por qué no Es una muy buena opción Yo voy a tratar de activar esto Acuérdense que estoy tratando De no activar demasiado el drone Sí, porque hay gente campeando Y no necesito que me revienten a lo fácil Sí, bueno, por aquí reventamos a alguien La partida está buena, gente La partida está buena La veo sabrosita ¿Aquí qué es esta paja? Bueno, esto es un Hawk Por lo que veo Vamos a darle cariño a ese Hawk Y bueno, loco Que caiga y lo reviento Que caiga y lo reviento Sería perfecto Sí que sí Sí que sí Alguien me está haciendo foco Con un Aoyun Hermano, pero déjame quieto Déjame quieto Somos amigos No somos enemigos Bueno, ahí le estoy dando a ese Hawk Pero parecía que se buggearon las armas Sí, cuando se buggean gente Hay que comenzar a disparar solamente Una a una Sí, una a una Y comienzas a ver que el daño se pone sabroso Aquí hay alguien Aquí hay alguien Vamos a reventar a estos manes No los había visto, gente No los había visto Vamos, ahí voló Ok, volaron los dos Hay que huir Porque pendejos no somos Sálvame No, loco Pero no me mates a mí Tienes a Tienes a Tienes a Bueno, ahí la venganza Superman Me vengué de ti Lo lamento, hermano La venganza es así Cuando Es Mi venganza Es buena Cuando se vengan En contra de mí No es tan buena, hermano Hay alguien campeando Bueno Vamos a ver si podemos Reventar a este man A ver, a ver A ver, a ver Uf Salió volando Así que no voy a estar Persiguiéndolo Vamos a esperar Que se quede sin el escudo Ok, aquí se quedó sin el escudo Y es cuando lo vamos a Tratar de matar Uf Ahí me llega esa PING Verdad que eso Eso significa otra cosa En Colombia Y en varios países Y Iba a decir algo Que no puedo decir Ok, aquí voy a sacrificar A este man Ya lo voy a sacrificar Las cosas como son Tengo que presionar Un poco por las balizas Gente Tengo que presionar Un poco por las balizas Porque si no Vamos a perder Y tampoco quiero perder Si me entiendes No, si me entiendes Si me entiendes Yo sé que tú me entiendes Oh, loco Me están dando Hasta por el apellido Pero creo que Reventamos ese Reus Entre varios Bueno, si me entiendes Bueno, tengo el segundo Y como veo que tenemos Campero y no ayudar Y no ayudar a tus amigos En la batalla Uf, loco Casi me revienta todo Pero, ¿qué es esto? Bueno, listo Ahí vamos a Ahí se me llevo esa kill Gente Vamos a ver si me la llevo Creo que me la llevo No me la llevé No me la llevé No me la llevé Ok, ¿qué es esto? Esto es un Hawk Esto va a salir volando En cualquier momento ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no vuela Yo lo hago volar Yo lo hago volar Yo lo hago volar Ahí voló Me lanzaron varias naves espaciales Yo no sé qué me lanzaron Gente Bueno, aquí viene un titán De estos Así que no lo voy a poder matar No lo voy a poder matar Gente Pero a este Hawk Sí que sí Lo voy a matar Sí que sí Lo voy a matar Gente Lo voy a matar Sí que sí 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 Oh, loco Me mataron Bueno, vale la pena Vale la pena Vamos a decir que ocupé ahora la baliza Vamos a ver Oh, no, loco Bueno Ya salieron titanes Así que tengo que sacar mi mata titanes Sí, las cosas como son No me voy a caer a Koa Porque si no vamos a perder Si no vamos a perder Y aquí tengo el mata titanes Gente Mira cómo le bajo la vida, loco Pero mira cómo le bajo la vida Qué castroso es este titán que tengo yo Quien no lo tenga Y tenga dudas Qué titán es bueno El titán mío es extremadamente bueno, gente Extremadamente bueno Uf, ahí se lanzó Este man Se lanzó en contra de mí Las cosas como son Qué venganza Bueno, vamos allá No sé si es aquí Porque se está jodiendo Y ahora vamos por este noens Este noens No hay necesidad de volar Ahí lo reventamos Sin necesidad de volar, gente Sin necesidad de volar Ok Y ahora vamos a reventar A este man Este man Vamos a ver si me aplica la habilidad Vamos a ver si me aplica la habilidad Si me aplica la habilidad Estamos bien Comienzo a volar Pero no quiero perder la habilidad Sin necesidad de volar Sí, bueno Ok Aquí tengo otro titán Lo lamento hermano Les estoy destruyendo Todos sus titanes Loco Bueno Las cosas como son Tengo un mata titana Yo les dije Tengo un mata titana Uf, loco Uf, loco Uf Ese tipo está en contra de mí Este Fafnir Este Profafnir Está en contra de mí Ojalá que este man vuele Loco Pero vete para tu casa Ok Aquí voló Aquí voló Tengo anti-sigilo Tengo anti-sigilo Mata, 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 mata No importa que pierda el robot Bueno, no importa Estamos bien Estamos bien Casi que perdemos, gente Pero bueno Estamos bien Vamos a darle ese man Para que siga burlando Loco Pero tú me quisiste matar Superman Así que yo también te mato Loco Yo también te mato No sé Ahí ya tuvo que estar muerto Las cosas como son Tuvo que haber estado muerto Vamos a ver Este man Ok Este man cae aquí Yo caigo acá Y también Vamos a ver si lo podemos bajar Loco ¿Por qué tiene tanto sigilo? Tiene como 50.000 sigilos Loco ¿Pero en qué momento? Loco ¿Pero qué tanto sigilo tiene? Y aquí ¿Quién está que me está reventando? Bueno Aquí me bajaron al lance stand Así que sí Vamos a volar rápido Y vamos a tratar de matar A este man A ver si podemos Vamos a ver si podemos matarlo Estuvo difícil esta partida Así que no Bueno Ahí me mataron Era entendible Voy a sacar mi Profaznir Loco Voy a sacar mi Profaznir Pero lo voy a sacar Con Nebula Para que me aguante Un poco más Para ir por balizas La batalla La batalla está jodida Si no vamos por otra baliza Perdemos Así que yo voy a tratar De ir por la baliza del fondo ¿Sí? Baliza del fondo Te tengo En la mira Vamos a ver si podemos matar A este Wabana Loco De ir por la baliza del fondo Loco Ve por la baliza del fondo Ve por la baliza del fondo Y cambia La estructura del juego Que no venga Que no me vea Que no me vea Que no me vea Este man Que no me vea No me vio No me vio Loco Aquí cambié Totalmente la estructura del juego Si me entiendes Si me entiendes Tú me entiendes ¿Verdad? Y ahora me voy por la otra Loco Ahora me voy por la otra No voy a estar Disparándoles a cada rato A los mismos Tres que están en el medio No que no Loco No que no No que no Ven, ven, ven Ven, supermach Vamos a darte Tu dosis de amor No, no, no No te vamos a dejar vivo Mac Está jodiendo a mi equipo Con esa vaina Y no nos interesa ¿Sí? Vamos, vamos Nos robábamos otra baliza Pero en qué momento Loco Pero en qué momento Nos están robando Todas las balizas Loco Muy bueno El blitz Pero así Con estos aliados Que ya no tengo aliados Ya no tengo aliados Gente Ya no tengo aliados Los están Des Estuviendo a estos manes Bueno, vamos a ver Si podemos ganar la partida Aunque sea Sí, porque estos manes Están fuertes Loco Están fuertes 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 ¿De dónde sacaron otro escorpión? Ah no Esto no es otro escorpión Uf, loco Estuvo difícil Estuvo difícil la partida Lastimosamente Creo que la perdemos Las cosas como son La perdemos Este man se dejó perder Esta baliza Y no hay forma No hay forma De ganar Vamos a ver Si con este Matamos a este Rapio Uf, loco Está difícil Difícil Estuvo difícil Uf Lo matamos 10 segundos Recuperamos Dos balizas ¿Será? ¿No será? Esta partida Está cardíaca Loco Está cardíaca Uf Perdimos 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 Loco Pero estuvo Muy buena Estuvo Extremadamente Buena Esta partida Lastimosamente Pues Mi equipo No No sé Qué le pasó A la final Estábamos ganando Luego Nos dieron la vuelta Con los titanes Y bueno A la final No sé Qué tal me fue A mí Bueno Yo que En primer lugar Me hice 5 milloncitos No está mal No está mal No siempre Se gana Gente Pero Qué tal Estaba El Blitz Con Magnum A mí me gustó A mí me gustó De verdad Que lo veo Fuerte Pero déjame Tu opinión En los comentarios Cómo ves A esta arma Una partida En vivo No seleccionada Sino Fíjate Partida en vivo En un mapa Que de verdad Es burda De castroso Nos vemos Gente Se les quiere Bye bye